¡Muy buenas a todos! ¿Qué vas a ir vos en Exxud HD? Bienvenidos a un nuevo canal Hoy hacemos un nuevo vídeo de Ark Hoy chicos, quería hacer algo que llevo Muchos capítulos diciendo que iba a hacer Pero al final me daba un poquito de palo Y es revisar las Mongoladas que han ido haciendo los Compañeros mongolos que tengo Del tema de la defensa de la base, ¿vale? Como por ejemplo, las soletas Que puse aquí el choricillo Que las puso un poco como, bueno Las voy a dejar aquí y ya Para que no me digan nada, porque es que Mirad como están, tío, o sea, es que Ya se lo he dicho bastantes veces al choricillo como las tiene que poner Pero desgraciadamente no las ha cambiado Así que me va a tocar cambiarlo a mí, ¿no? O sea, esto hay que ponerlo aquí En el super hiper borde Porque si no Nos joden la base, compañeros Pero, ala, justo aquí no llega la Bueno, ya me encargaré yo de De hacer que llegue. Bueno, a ver, lo primero de todo Cambiar el rango a height Y poner esto Algunas que solo disparan a sobrevivientes Y algunas que solo disparen a animales Bueno, animales y sobrevivientes A los dos Y algunas que disparen a todo O sea... Mira, ¿ves? Only survival and time, vale Entonces, hay algunas que se tienen que poner así Porque en este juego O sea, en este... En este mapa no sé que han cambiado De que se puede disparar solamente a jugador Aunque esté montado en una montura Eso antes no pasaba Ala Eso antes no pasaba Y entonces disparabas automáticamente a todos O sea... A ver, espera Y ahora veréis una cosa Ahora veréis una cosa Que ha hecho el Nefa Que es que yo, de verdad Es que cada vez entiendo menos A las cosas que hace el Nefa De verdad Luego le echaré la bronca Pero de momento Lo voy a cambiar ahora Bueno, eso ahora lo cambiaré, ¿vale? Pero hay que ponerlas todas un poquito más adelante Y aquí ya de allí luego le pongo electricidad Pero mirad lo que ha hecho el mongolo del Nefa O sea, es que es... Es flipante, tío Es flipante ¡Tachán! ¡Wow! Chicos Pedazo de torretas Ninguna funciona Como era de esperar Es que de verdad, tío Porque... Es que no sé por qué hace esto Bien Que bien Justo lo que yo quería Congelarme con las malditas mierdas estas ¡Joder! Bueno Después de pasar los efectos de la mierda esa Volvemos otra vez Me ha puesto aquí un huevo Los... Megalosaurus Vale La cosa es que ha puesto aquí básicamente Bueno, pues, un montonazo de torretas Un montonazo de balas Se ha gastado un monton de materiales en metal En mil mierdas Y... Ni siquiera funciona O sea, ni el primer día que las puso funcionaban O sea, yo creo que funcionó Un día Y ya está No funcionan nunca más O sea... Y no las ha traclado El desgracia los ha dejado así, ¿sabes? Entonces, pues, es un poco... Mira, hay un vecino Que me hagan nada Un momento, un momento A ver, te quiero preguntar una cosa, ¿vale? Que mira, que ayer Me huipearon la base ¿Vale? ¡Madre mía! Y a ver si me podrías decir Algún método para raidear Porque están en una plataforma De árbol De... En plan de pared De esas Pero, ¿quién te raideó? Los IGKN ¿Y dónde están estos tíos? Eh, al lado de la casa del severete y esos Están al lado Y están en una plataforma de árbol Sí, pero de salte acantilado de la pared Pues disparar a la plataforma y rompesela Vale, vale, vale ¿No? No sé Es fácil Buena idea, buena idea Sí Vale, muchas gracias De nada Es que soy bastante nutraideando y eso ¿Sabes? Nada, no te rayes, tío Venga, hasta luego Madre mía, madre mía En fin Eh... Y la parte del torrente pasa exactamente lo mismo O sea, aquí hay una torreta pues con... Eh... Un montonazo de... Me cago en la leche Y los... Nada me les Una torreta con... Sin generadores ni nada Y es fantástico porque no nos sirve absolutamente de nada de esas cosas Y entonces ahora hay que reparar los errores de nuestros amigos Porque siempre acabo pagando yo el pato Y a ver qué tal sale Eh... De todos modos Eh... Ahora le voy a echar un ojo a la... A la base esa que me ha hecho mi compañero O sea, eso ha sido... Pensaba hacer el capítulo totalmente así Reforzando las defensas y todo eso Pero... Puede que hoy sea más interesante el capítulo de lo que nos pensábamos Compañeros Puede ser, puede ser Os voy a acercar un poquito ahora la electricidad Que en principio debería de estar aquí subida para arriba Pero no entiendo A ver, espérate Es que... Es que no sé por qué hace las cosas el churicillo, tío Es que la... La ha puesto ahí y no se puede ni entrar A ver En principio aquí debería haber un... Mira, si hay un... Hay una movida esta Pero es que la ha puesto justo en medio Donde no llega a ningún lado Voy a hacer cables un momento Bueno, igual hay algún... Hago un cable aquí de material de derribo Y lo acerco un poquito Mira, aquí hay cables Aquí hay una torreta también Vamos a poner un momento a hacer balas ¿Qué necesito? Ah Eh... Necesito pólvora ¿Dónde está la pólvora? Vamos a coger un montón de pólvora Vamos a hacer un montón de balas Porque es que han hecho Muy, muy, pero que muy pocas balas Para las torredas, tío Es que con 100 balas, macho Te las tanqueo hasta yo con el pene Las 100 balas Joder, no veo nada Por cierto, Gonzalo murió ayer En el episodio de ayer Ya lo sabemos Eh... Tenemos que hacerle un entierro O algo parecido Vale, ahí con 100 balas Vale, son 200 Vale, del momento que vaya tirando Del momento que vaya tirando Y haciendo sus cosas Vale, voy a hacer Bastantes de estos Voy a hacer también uno de estos Un par de hecho Porque creo que lo vamos a necesitar Alguno de estos Más cables de estos Por aquí Creo que debería de poner un generador En cada una de las torretas Que ha puesto Nefa Para que nos salga Entre comillas Rentable Porque es que si no No nos va a salir nada rentable Si no Es que no sé No sé qué No sé No sé No sé qué pretende Nefa Haciéndolo a la Ay, Dios mío Creo que va a haber Que romperlo todo En verdad Eso porque es que Lo ha construido en un palo Y es que ahí no se puede poner nada Tío No puedo poner nada ahí Para generar energía Lo único que se puede poner No son barritas de estas Y de barritas de estas Tenemos súper pocas Y habría que hacer un montón Y es una matada Las barritas de esas A ver Vamos a ver si podemos hacer Una solución rápida Para eso Bueno, primero de todo Voy a arreglar esto de aquí Que es que no sé por qué Lo pone tan Tan en medio Lo ha puesto muy Muy en medio Tío A ver Acercar esto un poco Lo pongo aquí En principio ya funcionarían todas Creo Sí, perfecto Habría que ponerlo Aquí faltaría ponerle más balas A todo esto Más cuantas balas más Y yo creo que Ok Bueno, hay que acabar la pared de esta Hay que acabar de poner la pared de esta Pero bueno, ya está Son más o menos estas Lo de aquí arriba tampoco tiene ningún sentido Lo sé Sé que hay mucha gente que me lo dijo Digo, esto que es Porque para guardar dos dinosaurios Es que no sale ni a cuenta Para guardar dos dinosaurios Pero bueno Se lo voy a dejar a Chobi Porque le hace ilusión Porque le hizo él y tal Eh Donde habría que hacer esto Es allí arriba Donde está ahí el cangrejo Que es donde En principio La forma más estratégica De ponerlo Porque por ahí tiene torretas Que cubren por debajo Y por aquí Y también Se le ponen torretas Para que cubra por arriba Entonces tienes ahí Una defensa guay Pero bueno Vale, veis Aquí es el problema Que si pongo esto aquí Me lo voy a jugar poniéndolo aquí Pero vamos Que no estoy seguro De que No venga un tío Y nos lo rompa Porque es que hay muchas roquitas Por aquí cerca Esta Que se pueden poner aquí detrás Y desde aquí Ir corriendo hasta aquí Y desde aquí No tenemos visión Porque el Nefa tampoco Es que tampoco ha colocado Bien las torretas Ni siquiera Ha colocado las torretas Tope de atrás Hay que colocarlas Bastante más adelante Las torretas Para que hagan efecto Ay Dios mío Me va a costar más esto De lo que me pensaba a mí Me cago en la leche Si quiera Mira es que les ha puesto esto Les ha puesto esto Claro Si es que si les pone esto Algún día se acaban ¿Sabes? No va a durar No va a durar Para siempre esto Tío Bueno Y también Habían algunas torretas Que no tenían contraseña Así que eso explicaría Porque están prácticamente vacías Todas de balas Porque al acabarse La energía de las barritas Estas de las baterías Pues vendría algún listo Y cogería las balas Y se las llevaría Obviamente No va a durar Para toda la vida Tío Ay Dios mío Qué patada Qué patada Qué patada Encima la ha puesto aquí La torreta Se ponen Aquí En las esquinitas Ahí A ver si las puedo poner Todas Tío Es que tío Es que por muchas Por muchas miradas De esas que les pongas Aunque estén full cargadas Es que da igual Porque Es que va a dar igual Porque Porque se acaban acabando Algún día U otro No duran para toda la vida Madre mía Esta sí que tenía balas Le voy a dejar aquí 400 balas Cada una 400 balas Por torreta Es una Es algo que está bien Vale En principio Están todas movidas Justo en la esquinita Y ahora toca Darles un poquito De poder A cada una Había pensado en varias cosas Varias maneras de poder Que no sobresalgan Los cables Entonces La manera principal Que había visto Era poner aquí Una Una cosa de estas Y taparla Y por Uy Lo puedo poner aquí En medio Justo A ver No No me deja Voy a tener que poner Ahí Vale Vale Le voy a poner Una de gasolina Para ver si Funciona Esto es un tip Así Para la gente Que juega aquí Eso Vale Si quieres poner Un electric Outlet De estos Para que dé Energía A unas torretas Y solo quieres Hacer un cuadrado Lo mejor es Coger un cable Recto Y Ponerlo hacia abajo ¿Veis? Ahí hay un cable Hacia abajo No sé si se ve bien Vale Bueno Si no lo veis Pues ahí está Vale Un cable hacia abajo Entonces Esto ya te permitirá Poner el electric Outlet Aquí Sin tener que hacer Una movida De poner un cable Más arriba Y sin tener que hacer Una pared más arriba Etcétera Etcétera Así se queda Como en un solo cuadradito Etcétera Etcétera Vale Esto ya daría energía A todos los demás Vale Esto ya estaría dando energía A ver Lo puedo activar Vale Esto ya estaría dando energía A todas las torretas Vale Y habría que hacer Uno en cada una Vale Que de eso me voy a encargar Yo ahora en un momentito Y también vamos a ver Cómo van las balas Vale Ha hecho bastantes balas Las vamos a coger Vale En principio Quiero ponerle 400 balas A cada torreta 400 yo creo que está bien No es ni mucho ni poco Ahí las de El chorrecito sí que las ha puesto Un poquito más en el borde Las torretas Así que no está mal Pero bueno Siguen estando Bastante medio raras Porque ahí arriba Yo creo que No sé Yo creo que lo puedes Colar fácilmente Ahí arriba Ahí arriba yo No sé No sé Y para guardar Estos animales Tampoco sale mucho a cuenta La verdad Bueno De momento Lo voy a tapar todo así Merda Lo voy a tapar todo así Mucho con Si se lo tenía que haber hecho Tenía que haber hecho Una entradita Bueno Da igual De momento Los voy a poner así Vale Y ya los cambiaré Cuando sea el momento Vale En principio Ya estarían Todas Después de Medio rita Que me he pegado aquí Fantásticamente Vale Así sí que más o menos Están defendidas bien Y digo más o menos Porque tampoco es que sea La leche O sea Yo aquí fuera No sé si las habría hecho La verdad Igual las habría hecho Dentro No lo sé No lo sé Y faltaría la otra puerta Faltaría esa puerta de ahí Porque esta puerta es la más Importante Por así decirlo Yo pondría algunas torretas Por ahí arriba Por ahí Justo por ahí Y alguna otra por aquí Para que parase las balas Que van para esta puerta Por si la quieren tirar O lo que sea Y luego pondría torretas También aquí arriba En una plataforma Y entonces ya con eso Ya tenemos ahí una defensa Muy firme Para toda la gente Que venga ¿Vale? Eso no lo voy a acabar hoy Porque quiero ir a mirar Un momento Lo del tema De la casita esta Que me ha comentado Mi compañero Que la han rodeado Etcétera Etcétera Y bueno Vamos a verlo A ver que tal está La verdad Mira esto no va aquí Esto va en material de derribo Que tienen siempre las cosas Bien ordenaditas Compañeros Bien compañeros Vamos a ir A defender El honor De nuestro querido amigo Que ha venido a pedirnos ayuda Que le dimos ayer El tribu Pobre chaval Y le han rodeado la casa No voy a No voy a huiper Desde la casa Ni mucho menos Voy a ir con 600 cuatritos de nada Nada más Ni mucho más 8 granaditas Y no mucho más Compañeros Le voy a quitar La escopeta de rosito También ya que estamos Porque ahora mismo No tengo yo escopeta No sé ni dónde Le he dejado a la mía Bueno Espérate A ver Estaba Aquí estaba La escopeta de rosito No sé si con esto Será suficiente Pero Si no es suficiente Nos tendremos que aguantar Compañeros Porque así es como Ay si no cojo las balas Pues Como que un poco mal ¿No? A ver No es muy buena esta escopeta Lo sé Tenemos las otras escopetas Pero las otras escopetas La perdí ayer La otra escopeta Así que De momento no la puedo coger Unos ganchitos de estos Otros de estos Y tirando Que es gerundio Compañero Tirando Que es gerundísimo Venga vámonos Bueno Espérate Voy a ponerme esto aquí Y el detonador En el 8 Perfecto Va a ser rápido Va a ser rápido No va a ser No va a ser nada complicado Hemos quedado con el chaval aquí Que lo huipearon ahí en la casa Bueno Vamos a ver A mis amigos No hay que huipearles la casa Porque si no Pasan cosas malas compañeros Pasan cosas muy malas Por cierto Tengo que Todavía acabar la torreta esa Lo sé Lo sé Tengo que acabar todavía La torreta esa de ahí La acabaré cuando vuelva Es como los deberes ¿Sabes? Es como cuando te ponen deberes En el colegio Y es como No por favor profesora No Creo que ese es el chaval Vale compañero Venga ¿Cuántas veces Se han atacado ya Estos chavales? Eh Dos o tres Dos o tres Dos o tres veces No serán cansinos Venga Llevamos a su casa Vamos a hacerles un agujero Vale Vamos a hacerles un aire acondicionado Pobre chaval tío Le han atacado ya un montón de veces Buena cosa Eh Ven que Esperamos que venga mi compañero Y vamos los tres No pasa No pasa nada Vamos tú y yo No te preocupes Vamos los dos Vamos los dos Vamos los dos Y voy con tu dragón Eh Vale Dejalo en mi casa Al chaval este Lo que pasa es que Le han wipeado la base Ya un par de veces Y Y es un chaval Que es majo Es muy majo No hace un mal a nadie Y los chavales estos De estar todo el día Tocando las pelotas ¿No? Y entonces el tío este Se quiere vengar O sea El chico este Se quiere vengar Como es lógico Y yo pues Le voy a hacer una pequeña ayudita Porque es que si no Eh Le van a estar todo el día Tocando las pelotas Y no va a poder el chaval Jugar tranquilo ¿Sabes? Bueno Le iba a abrir la puerta Pero bueno Ya veo que ha pasado por ahí Voy a coger una Un animal de estos voladores A ver un animal Un Un bichejo de estos De De luz Que Tío Cuando quieres un bichejo de luz No aparece ni uno Macho Bueno Tendré que tamear otro Porque Gonzalo 3 murió Pero es que no sé Onde está Gonzalo 2 Tío Voy a estar por aquí Bueno da igual Venga vámonos A ver Vale Bueno vato cargado El chaval Me cago en la leche Tío Que lleva piedras ahí En el inventario Loco A ver Vamos a ir Donde está la base Que más o menos Yo he visto Donde estaba Más o menos Yo he visto Bueno he visto Donde estaba Donde guardan Los animales Los tipos estos Que en realidad Los animales No se los voy a matar Espérate ¿Te mataron también Los animales? La primera vez Si La segunda Ya no Pero porque no pudieron Porque ahora Han traído anameles Ahí y los han matado Pero lo han intentado Lo han intentado Y nos han matado Unos cuantos O sea Se han huipeado La base completamente A cero Si 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 Completamente Ya verás Ya te la enseñaré Ya te la enseñaré Madre mía Tampoco teníamos Nada en la base Ya 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 Bueno no te preocupes Compañero Vamos a ir a hacerles Un aire acondicionado O domicilio Vamos a ir a hacerles Un aire acondicionado A domicilio Compañero Ya ves compañero Ahí vamos Van muy de guays Porque se creen Que no sabemos Donde tienen la base Y te acuerdas En ese vídeo Que sacaste Que se colaron En una casa Dijeron ellos Que se colaron Que como Que se colaron En una casa Con la pija Te acuerdas Que sacaste uno De una casa Con la pija Ah si Pues ahí Es la casa De un amigo mío Que también Lo iban a raidear Madre mía Loco Que es esta casa Adelante Donde guardamos Los dinos De la derecha Vale 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 Mira aquí Es donde tenía Mi casa Esta puerta De la derecha Esta era tu casa Esta Esto si Esto era mi casa Madre mía Loco Tenéis la bandera Aquí de Venezuela Y de Chile No de Colombia No de Venezuela Es casi igual Colombia Vale perdón Vale a ver Están por aquí Los tipos estos Tampoco voy a ir Muy rápido ahora Para ver Donde tienen las cosas Y tal A ver están Por aquí delante Mira ahí están Ahí tienen los animales Ahí Aquí tienen los animales ¿No? Sí Aquí tienen sus animales Es que ahora no tengo Un animal fuerte Si no se los mataba Por mongolos Pero Espérate Vamos a ir Hacéndose un agujerito En la casa Un aire acondicionado De esos bien fresquitos Bien fresquitos Para el verano Sí Que ya En el invierno Ya quieren verano ¿Sabes? A ver Es que no No tiene ninguna toberta ¿No? No creo que no En principio ¿Tienes cinturón Tú? No No tiene cinturón ¿No? Eh no Vale Espérate Vente A ver Es que el chaval no tiene cinturón Y iba a subir yo solo Pero como el chico no tiene cinturón Digo bueno Voy a ir con el dragón Aunque no sé si tienen torreta Si tienen alguna torreta Me van a joder la vida La verdad Como tengan alguna tocotilla Por aquí Me van a hacer Me mola el dragón Un destrozo Bueno A ver En principio No parece Que haya nada raro Pero dentro seguro Que tienen un montón de cosas Sí, sí Tienen un montón de cosas Si a nosotros Nos robaron Tres mil de metal Un huevo de Megalosaurios Level 40 50 Madre mía loco A ver Espérate Tú tienes algo Dile a tu amigo Que venga Con un bicho grande Para llevarse cosas Dile que nos espere Ahí abajo ¿El cangrejo va bien? El cangrejo Que se traigan los dos cangrejos Bueno Yo cogería los lobos Mejor Que pueden aguantar más peso Pero bueno Lo que vosotros tengáis más peso La verdad Porque depende de los animales Que tengáis también A ver Espera Es que no sé si tienen algún animal dentro A ver Si no me reviento Vale Vale Ahí Poquito a poco Poquito a poco No Tampoco hace falta Hacer aquí un agujero muy grande De momento un área Con un diseño pequeño Y después Si necesitan más aire No os preocupéis Que yo se lo daré Más aire No A ver si se va a romper la plataforma Esto y nos quedamos todos para abajo ¿Sabes? Vale La puerta está rota ya Uh Madre mía Vaya botinaco Pues se tienen todo aquí Tienen cositas Tienen cositas Madre mía Mira una Ahí está Este fue el que nos mató Este fue el que nos mató Nos mató los animales Y todo Sí, sí Y esa torreta que ves ahí Era nuestra Que torreta Que torreta Está apagada Pues no nos la podemos llevar La torreta Pero Voy a mirar Voy a mirar lo que tengan por aquí Y ahora te digo Espérate a ver Mira aquí tienen el metal aquí Si lo quieres Y un montón de cristal El cristal El cristal necesitamos Yo las pinturas estas me las voy a llevar Lo siento mucho Pero las pinturas me las llevo Aquí hay chitín Mira balas también De rifle A ver Mira El huevo El huevo Huevos de megalosaurio Me dijiste Que se llevaron Sí, sí, sí Están en esta caja Cógelos A ver De nivel 50 y 18 De nivel 16 y 50 Esta, esta Está de aquí Cógelos compañero Sí, sí Fueron estos Fueron estos Pues venga Ya los tienes A ver Más cosas por aquí A ver Que tienen por aquí Los desgraciados estos Es que vale que te hagan un reideo Vale Vale que te hagan un reideo Y tal Pero Tío Estar cada día Tocando los huevos Ahí a la base Tío Es que tiene que ser desesperante Yo lo entiendo La verdad Entiendo al chaval Porque es que Tiene que ser Si te hace falta algo Quédatelo Ya, ya Tú tranquilo Estoy cogiendo aquí Algunas cosillas No te preocupes A ver Aquí tienes más cosas Coge las cosas Que necesitas Y dile a tu amigo Que venga con el animal Que vais a llevar todo esto Para vuestra casita A ver Aquí Que hay Nada Aquí Que hay Esto me lo voy a quedar Porque esto siempre lo necesito La pechera esta mejor Se la doy Porque tampoco Se la voy a tirar Se la voy a tirar Y lo voy a dejar En pelotas Ahí Pero que fácil Tío Radear la casa esta De verdad Madre mía Tío Pero Ha sido Demasiado Easy Dejo en el fabricator Todo lo que necesitamos Aquí hay un montón De metal Aquí también En los hornos A ver Está ya su compañero No Todavía no está ¿Sabes lo que Lo que les puede joder Mucho que les hagamos? Que les rompamos Las camas Para que no puedan Spawnear aquí Y les rompamos los ganchos Para que no puedan subir Y tendrán que volver A farmear los ganchos Desde cero Y hacerse un smith Y abajo Desde cero Para poder tener Una ballesta Hacer otra vez ganchos Etcétera Etcétera Mola 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 Voy a romperselo Y una cosa Una cosa Que Una cosa Una cosa A que no adivinas Quien está en mi tribu ¿Te acuerdas El zombie Ese que Secuestrastra Este El zombie Ah vale Si ¿Cómo se llama? Ah el vago El vago Hostia Que recuerdos Que recuerdos Del vago Está en mi tribu Está en mi tribu Dile a tu amigo Que venga ¿Está viniendo tu amigo Allá con los animales? Dile que venga Con un par de animales Porque hay bastante metal Aquí O sea Yo creo que vais a necesitar Tres lobos mínimo Para llevaroslo Ahora vengo Voy a quitar Los ganchos Un momento No sé si con el dragón Puedo quitar los ganchos La verdad Ah si Si que puedo Si que puedo Si Y ahora cuando llegue Para arriba Le romperé la cama Y los tiraré al vacío Los tiraré para abajo A todos Vale Ganchos rotos Falta uno Este gancho Que lo romperé después Para que Esto lo pongo Para que el chaval Pueda bajar también Porque si no No va a poder bajar Tampoco vamos a ser tontos Y ahora voy a romperle la cama Hay varias camas Hay varias camas aquí No No Tiene que Ahí dale 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 No pero ¿Cómo le quitamos tan poca vida La cama tío? Creo que estamos pegando Al cimiento eh Si verdad Que es raro tío Ah mira Ah no No sé Es raro tío Es raro Espérate Voy a tirar una granada Y ya está tío Vale Vale Que le des por culo a las camas Uy le queda poquito Le queda poquito Un poco más Un poco más No quiero matar al tío No quiero matar al tío Vale Perfecto Perfecto ya está Fuera camas Ya está compañero Venga Ahora voy a coger los cuerpos Y los vamos a tirar para abajo Ah de cabronazo loco De cabronazo Ah Pinche pendejo Lo tiro Y ahora vamos a hacer con este Fogos artificiales Con este A ver Espérate Me gusta mucho hacer Fogos artificiales ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta Dice mi compañero Que si les podemos meter en jaulas Nah nah Déjalo es así Déjalo es así Tampoco pase vosotros ahora Eh cracks No ya 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 Es que es un poco ambicioso Mira mira Ven a ver esto Que estos son Fogos artificiales De primera calidad A ver Vamos para abajo Ahí Mira eh 5 4 3 2 1 1 1 1 Bum artificial estrella de... ¡Uy, que me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Me cago en la leche! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, crack! ¡Tú puedes! ¡Tres, dos, uno! Pobrecito. Bueno, son tres dos tíos estos, ¿eh? Así que, que la den por saco. Tienen aquí un montón de cosas y un montonazo de metal, pero exagerado el metal que tienen, tío. O sea, es que en realidad la base está bien. Aquí está guay hacersela la base. Si, si tuviese tenido torretas... Porque, una pregunta, ¿tú sabes de dónde se puede sacar cemento? Tienes que coger una rana. Con una rana, les das a las luciérnagas y sacas bastante cemento. Ah, vale, vale. Esta base está muy bien si pones muchas torretas y tal aquí porque, claro, para subir eso lo puedes subir o con ganchos o con el dragón. Y el dragón tampoco es que aguante demasiado las balas de las tortas y tal. Y... Lo malo es que, claro, para farmar cemento tienes que bajar, subir, etcétera, etcétera. Y es un pedazo de palo que flipas. Voy a coger... No quiero matarle a los animales porque no soy tan desgraciado. Pero molaría ver si algún animal de esos tiene algo. Aunque no creo, la verdad, ¿eh? ¿Los tienen en pasivo o los tienen en neutral? Hay que mirar eso también. Mira. Trae ahí dos lobos. Muy bien. Está ahí tu compañero. Más adelante. Más adelante. Ahí está. El otro trae dos lobos, ¿eh? Para llevarse todo el metal. No me suelo meter, ¿eh? Con las disputas de la gente y tal no me suelo meter mucho, pero... Es que los chavales estos pobrecicos que me llevan ya... Voy a mirar un momento los animales esos de aquí que tienen. Es que te lo juro. Le metí un C4 ahí. 3 o 4 C4s a los animales esos. Y todos a la mierda. Pero todos, ¿eh? Todos, tío. Pero no soy tan desgraciado. ¿Qué me está pegando? ¿Me está pegando? ¿Qué tal? Ah, un lobo de estos. Le metí aquí un C4 a todos, chaval. Le metí a un whippe, chaval. Que flipas, tío. Aquí tienen más camas, aquí. Le metí a un whippe a estos animales. Que vamos. A ver, molaría. Sí, claro. No, no, no me lo voy a jugar de... De matárselos, pero vamos. Lo que sí que voy a mirar es a ver si está en agresivo o en pasivo. A ver, voy a tener una granada por aquí arriba. A ver. Está en agresivo. Ahí, en neutral. Está en neutral. Están todos ahí en neutral, tío. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, que se ha escapado el gordo ese, tío! Se ha escapado el bulldog este, tío. ¿Los lleváis las cosas, no, ya? Eh, sí, estamos en ello. Vale, eh, muchas gracias, compañero. Nada, hombre, tío. Para lo que necesites. Bueno, yo me voy ya. Los voy a dejar ahí. Bueno, voy a romper el cable primero. Antes de irme. Luego acordaros de romper el cable, ¿eh? Luego, cuando volváis. Sí, sí, pero ¿por qué no me dejas subirme, tío? Eh... No sé, hay veces que se queda como medio bugueado. Si queréis os pongo yo uno. Ahora ya está, ahí está. Ah, vale, vale. Venga, hasta luego y... Bueno. De vuelta a casa, compañeros. Vamos a ver si podemos llegar de un salto. Yo creo que con un salto podemos llegar. De un super salto. A ver. Sin tocar el agua. ¡Madre mía, mira! ¡Qué canasto, qué canasto, qué canasto! ¡Gol, gol, 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 gol! A ver, espérate. Vamos a ir por aquí. Estamos cerca de casa ya, pero... Uy, estamos bajando demasiado. Vamos aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. ¡Vamos! No, no, mierda. ¿Pasa? Y sí, pasa por los pelos. Bien, 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 bien. Llego a casa. Llegaré a casa sin que me toque nada. ¡Oh! Y llegó a casa, compañeros. De un solo salto. El chaval se ha dejado aquí el cangrejo, tío. Bueno, ya luego vendrá, supongo, a recogerlo. Pero se ha dejado ahí el cangrejete. Bueno, compañeros. Qué bonito es hacer el bien. Ahora me encargo de esas torretas fuera de cámara. No os preocupéis que ahora me encargo de esas torretas. Y seguramente puedo colocar algunas más. Pero bueno, eso ya para el siguiente vídeo. En fin, compañeros. Espero que os haya gustado un montón de vídeo. Si os ha gustado el vídeo, que les va a dar un super like, comento y suscribiros a esta vez. Y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!